Amigos, buenas y malas noticias, depende cómo las vean. ¿Se acuerdan anteriormente que les había platicado de unos rumores de una supuesta serie para Spy y Pong? Y pues, amigos, es una realidad. Ahora es una realidad. Change ha confirmado que va a tener una nueva serie protagonizada por ellos y secundada por otra pareja también de Pete Bait. Pareja que es la de Garfield y Benz. Entonces, yo no sé, creo que está muy bien el asunto. Está interesante la propuesta justo también porque ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Las parejas como tal, esas parejas, pues no tuvieron tanto protagónico, no hubo tanto desarrollo y nos hubiera gustado ver más en esas series. Bueno, en Pete Bait. Entonces, ahora es el momento, ¿no? Es el momento para darle crán a esas parejas, para ver todo su potencial y estaremos listos para verlo. Todavía es un proyecto, pues, verde. Es un proyecto que solamente sacó un trailer piloto. Del cual no estoy totalmente contento, te soy honesto. O sea, y de verdad que yo te lo juro, me quiero quitar esta, te lo juro, te lo juro, me quiero quitar esta mala vibra del mundo del voice love. Pero por más que quieras ver una serie con buenos ojos, no te termina de llenar, ¿no? Y también es cierto que la temática, la temática de la serie es de chefs. Entonces, yo no sé si ustedes han visto series de chefs, o sea, hay muchas en el voice love de varios países. Y si todas coinciden en algo es que realmente no tienen algo muy relevante que hacer. O sea, no son series impactantes, hay series con temáticas impactantes y muy bonitas y lo que tú quieras, de varios tipos. Pero de chefs nunca he visto una que realmente digas, wow, es la belleza del año. O sea, no, o sea, y desafortunadamente siento que esto va a pasar con esta serie. O sea, que a lo mejor no va a estar horrible, pero pues tampoco no nos va a dar la revelación del año, ¿no? Entonces, este, estamos esperando más información. Ustedes díganme qué opinan acerca del tráiler, díganme qué opinan acerca de las imágenes. Esperan, sí o no, esta serie que se llama This Love Doesn't Have Long Beans. Amigos, y extremadamente buenas noticias para nosotros los fans del VL. Ustedes y yo sabemos que, este, pues, tenemos varias productoras. ¿Qué es una line-up? Es cuando una productora decide hacer una conferencia de prensa para sacar diferentes títulos. a lo largo del año, ¿no? Este, ya lo han hecho varias. Estamos esperando a Domundi, definitivamente. Domundi, no te hagas pendeja, nos debes la line-up de este año. Pero justo una que le va a entrar duro, que se ve interesante la situación, es Change, que es la productora que, después de su primer, este, serie VL, que es Beat Babe, ahora, con el éxito de la misma, se atrevió, amigos. Se atrevió a confirmarnos un line-up para este año, 2024. Yo creo que este line-up empieza con esa serie que les comenté de los chefs, ¿no? Que, eh, protagonizada por Spypon y todo ese pedo. Entonces, este, pues, definitivamente nos quedaremos un poquito más, eh, yo creo que justo en esta conferencia nos van a dar un poquito más de fechas, un poquito más ahí como de ver qué onda. Yo también lo que espero de esta conferencia, pues, es justo, ¿no? Al menos una serie para cada pareja, eh, de Pete Babe. Si se atreven a otro tipo de pareja, si se atrevan a traer otro tipo de actores, pues, ganando. Pero yo creo que sí debería ser, este, importante que todas las parejas de Pete Babe tengan sus propias series. Entonces, este, pues, ojalá, ojalá, porque es un elenco variado. Esta conferencia de prensa está programada para el 25 de abril. Entonces, este, pues, esperamos, amigos. Esperamos, súper, súper contentos con esos trailers pilotos que nos están ahí esperando, con esas nuevas temáticas. Esperemos que realmente este año, 2024, en el mundo del Voice Love se componga bastante. Porque este primer trimestre, estos dos meses, este, enero, febrero, incluso marzo, estuvo cabrón, amigos. O sea, fue, yo creo que, de los peores meses que he visto en el mundo del Voice Love. Cero producción, todas las pocas producciones feas, aburridas. Todo, todo mal, amigos. Todo mal, definitivamente. Así que, pues, esperamos, por favor, que se componga, que se componga el año. Me han recomendado muchísimo esta serie que se llama I Will Knock You. Que no me acuerdo si es de 2022 o 23. Ya ni me acuerdo. Ya, la neta, ya estoy muy mal, amigos, ya. Ya no sé ni en qué año hubo, pero me han recomendado mucho esta serie. Y esa pareja, pues, relativamente tuvo éxito. Fue muy famosa, pero no se ha explotado lo que debería de ser. O sea, ¿me entiendes? No ha sacado todo su potencial y debería de hacerlo en el futuro. Ojalá. Y justo, pues, se ha reportado por parte de TAR y por parte de BOM que han estado trabajando en una miniserie. No se sabe exactamente a qué capacidad pueda llegar esa miniserie. Pero con temática del Suncrank. Recordemos que actualmente, ahorita, ahorita, estas fechas son épocas de Suncrank, de Año Nuevo Budista en Tailandia y lo celebran. Entonces, pues, justo de eso va a tratar, al menos es lo que parece que va a tratar la serie de dos chicos que se encuentran en el Suncrank y la la la. O sea, simplemente es una miniserie X, ¿no? Pero justo yo creo que podría ser la posibilidad, abre puertas muy buenas de que esta pareja pueda salir adelante y que la podamos ver en grandes proyectos en el futuro. Porque ahí les va. El mismo director de este mini proyecto es el mismo director de Gap The Series y The Design. Aparte de que estamos hablando de dos proyectos muy exitosos, uno de Girls Love y otro de Boys Love, pues quiere decir que este director está muy allegado a Idol Factory, que es la productora de esas dos series. Y entonces, podría haber posibilidad, yo nada más lo dejo ahí en la mesa, podría haber posibilidades de que Tar y Bon formen parte en el futuro de Idol Factory y que se les dé una serie a Biel. Porque recuerden que Idol Factory había anunciado nuevas series Boys Love para este año, así que puede ser una de las sorpresas que nos estén dando. Así que hay que estar muy, muy al pendiente. Y para que vean que no todo es tiradera ni mala vibra con We Are The Series, tengo que comentar una buena noticia. Y es que por el momento, ahora se confirmó We Are The Series, 3 de abril. Y sí va a estar disponible en YouTube, al menos por el momento. Está disponible el capítulo 1, es lo que nos dejaron ver, que todo muy bien, que todo avanzando correctamente. Se venían hablando sobre las dudas porque, acuérdense que va a estar disponible bajo la plataforma de IG. Entonces, pues se hablaba mucho sobre eso. Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa con esta producción a largo plazo. Veremos si la serie se mantiene. Que de por sí ya habíamos hablado sobre que la GMM intenta privatizar las series Bielas. Estaba vendiendo a diferentes plataformas de streaming. Y ya lo había comentado anteriormente, que su interés es, sí, la transmisión original, o sea, mientras la serie está en transmisión a nivel contemporáneo, pues también subirlas a YouTube. Pero cuando termine la transmisión, entonces ahora sí, mandarlas directamente a una plataforma de streaming. Entonces, eso también podría ser el caso. Así que, durante la transmisión de la serie, pues disfruten We Are The Series y todas las demás, en dado caso de que fuera, pues es el plan. Pero, pues nos quedamos al pendiente. Y respecto al capítulo 1, la serie como tal, o lo que sea, mira, yo ahorita me voy a guardar mis comentarios. Voy a esperar a mi sección Prueba de Fuego, en donde te reseño los primeros tres capítulos y te digo si es una buena o mala idea ver X o Y serie. Será perfecto hacer eso con We Are The Series, después de tanto debate, de si es una buena serie o no. Si ya vieron el capítulo 1, pues déjenmelo en los comentarios. Y yo tenía la fe, la esperanza, este, de que se cancelara el proyecto de Lopsic. Bueno, pues ahora sí que muere la esperanza el último, ¿no? Pero, pues no, amigos. Ya ahora sí salió la ceremonia de bendición, que se hace, todas las producciones la hacen. Es un rezo budista para que les vaya bien, ¿no? Para que vaya bien todo el rodaje, para que tenga suerte la serie, lo que tú me digas. Entonces, pues sí. O sea, se ve que el proyecto va muy en serio, se ve que el elenco ya está muy, muy este... Todo está muy, muy bien. Todo está muy sentado. Y, pues, ahora sí que ya. Nada más nos restará y esperar unos cuantos meses a que terminen de grabar la serie. Y, pues, sigamos adelante. Definitivamente es una cosa buena, porque se ven muchos actores nuevos. Se ve gente nueva, en lo cual ocupamos bastante, porque hay muchos que ya, veteranos que se nos están yendo. Entonces, este, ocupamos nuevas generaciones también para limpiar un poquito. Y, pues, de ahí en fuera, yo no te podría decir otra cosa, amigos. O sea, yo tengo la esperanza de que realmente sea un reboot, que no sea un remake como tal. O sea, que ocupen la historia de Lobsick, pero que la cuenten de otra manera totalmente diferente, que no necesite comparaciones con la versión original, ¿no? Porque recordemos que es la madre de la serie Sbiel, es un punto y aparte, es el inicio de una era. Y entonces, pues, definitivamente tienen un peso importante en sus manos, tanto los actores como toda la producción. Entonces, pues, la verdad, yo ya no quería que pasara eso, pero definitivamente ustedes saben que este año 2024 se va a marcar por bastantes remakes y Lobsick va a ser uno de ellos. ¿Se acuerdan que les iba a comentar que, pues, íbamos a estar viendo constantemente lo que iban a hacer tanto Benjamin Briser como Dom Guaranat? Que, pues, se agradece mucho el hecho de que quieran mantenerse en el mundo del BL y que quieran seguir haciendo proyectos y todo justo ahora que entra a una nueva productora. Pues, eso es lo que se pensaba, ¿no? Pero no tanto como se rumoraba o como nosotros pensábamos general. No tanto como que ellos fueran pareja. O sea, está bien, está bien. ¿Sabes? O sea, nada mal, nada mal. Les pusieron una pareja independiente. O sea, Dom tiene una pareja y Benjamin también tiene otra pareja. Y entonces van a sacar... Bueno, ya sacaron unos posters promocionales de este nuevo proyecto que, pues, va empezando. Va empezando definitivo. Tampoco no pidamos ahora sí que las cosas rapidísimas porque, pues, las cosas no son mágicas. Pero, pues, sacaron estos posters promocionales de las parejas y todo muy bonito que se llama Flavor of Us. Y, pues, amigos, yo les voy a decir una cosa. Hay un lado bueno y hay un lado malo detrás de todo esto. El lado bueno es el regreso de estos exintegrantes, estos exparticipantes de Two Moons Two, más conocidos por ese proyecto. Pero justo lo que ya les había platicado, ¿no? Ellos tienen bastante interés en el mundo del Boys Love, quieren pertenecer y necesitan un protagónico definitivo. Entonces, esto definitivamente podría ser un paso muy importante para sus carreras, darles bastante, pues, foco y poderlos reconocer un poquito más. Como también algunos de sus compañeros en el futuro, ¿no? Bueno, que lo vimos a través de los años. Pero la mala es que dicen que este proyecto de Flavor of Us es un proyecto relativamente inestable que porque anteriormente tenía otros actores contemplados. Entonces, no se sabe exactamente, amigos, qué pasa con ese pedo. Ya sabemos que también puede haber cierta inestabilidad con las producciones cuando son producciones pequeñas, ¿me entiendes? Entonces, pues, esperemos que todo vaya bien, esperemos que todo esté súper tranquilo y, pues, ojalá, ojalá que realmente se haga este proyecto y que lo podamos ver muy pronto. Anteriormente también se había desatado relativa polémica sobre la pareja de Kuhart de que ya no va a estar con Santa probablemente este año, ya valió madre. Por favor, esperen en el canal un video detallado acerca de la historia del Santa Earth. Un video que va a estar muy bueno y también justo se hablaba de la contraparte de la nueva pareja de Kuhart que es Kauna que, pues, desafortunadamente también perdió a su pareja. Quien sabe qué pasó, también esperen el video detallado del CAU Turbo. Muchas cosas, amigos. Muchas cosas muy pendientes que tenemos aquí en el canal. Pero bueno, el chiste es que ya salieron pósters promocionales de esta desafortunadamente mini serie. O sea, es un proyecto muy chiquitito al parecer. Lo que pasó fue tanto pedo para cagar a Wado. Pero bueno, de algo a nada, de algo a nada. Algo nuevo de Kuhart, algo nuevo de Kauna. ¿Sabes? Así como de que... Dices, bueno, lo tomo pero me ofende mucho. Aquí el problema es que se ve que es un mini proyecto, es un proyecto no te voy a mentir, como de bajo presupuesto. Se ve que no tiene mucha marca, no tiene mucho poder. O sea, no se ve porque incluso se ve que va a estar transmitiéndose en una plataforma que ni conozco, güey. O sea, es una plataforma de puro Tailandia o yo no sé qué chingados o de una región asiática en específico. Pero es una región así como que... Y la neta pone en duda el hecho de que vaya a estar disponible a nivel internacional. Ojalá. Si me escucharan los productores, mira, te voy a decir una cosa. Sube la YouTube, güey. Sube la YouTube, güey. Y aquí le damos este... Aquí le damos views, aquí la compartimos, aquí le echamos ganas y todo. Neta, güey. Sube la YouTube. Neta, neta. O sea, ojalá lo hagan, amigos. Y justo como es un mini proyecto y todo y al parecer todo pasó muy rápido, va a estar disponible desde el 13 de abril. Perdón, desde el 13 de abril en unos días va a estar disponible este proyecto. Se va a estrenar. Entonces, pues a ver. A ver qué pasa, amigos. Yo no sé exactamente si lo esperan o no. Ojalá lo podamos ver de forma internacional. Y el Peraya, por más que yo quise confiar en ellos, por más que yo quise tratar y dialogar y más o menos ahí manejarme, amigos. Nunca espero nada del Peraya, pero pues aún así logran decepcionarme. Yo no sé exactamente para qué cinto regresó. Si no van a ser pareja. O sea, ya, güey. Yo estoy harto, güey. O sea, harto literalmente de que nos traten así, de que todas las parejas nos quieren ver la pinche cara de pendejos, de que no se ponen a trabajar, no hacen bien las cosas, no se saben la de chambear, no agarran la pala, caen gordos y simplemente intentan irse por la tangente, güey. O sea, si todo el mundo te queremos como pareja y eso es lo que hemos querido durante pinches años, ¿qué es lo que decides hacer? O sea, después de todo lo que pasó que cinto firmó con la GM y todo, ¿qué se les ocurre hacer? O sea, en vez de confirmar una puta serie y la 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 Peraya nuevamente, no. No, no, no. Lo que van a hacer va a ser hacer un pinche episodio especial del Peraya Friendship. O sea, encima de todo recalcando, ¿no? Su supuesta amistad y la chingada y la la la. O sea, ya, mira. Te voy a decir una cosa. Ya, o sea, ya. Definitivamente que sea lo que Dios quiera. Mira, les mando la bendición. Es una pareja que quise mucho, es una pareja que todo, pero ya, a chingar a su madre. Si de por sí las parejas de la GM y toda la GM se está yendo a la mierda, ¿por qué tenemos que andar aguantando y esperando todo lo que hace el Peraya? O sea, ya. Olvídate. O sea, ya no. Definitivamente es una pareja de la cual ya no quiero hablar. Así confirmen todas las putas series de la vida. Ya no quiero hablar, ya no lo voy a hacer. De por sí ya todo el mundo sabemos que no. O sea, es muy obvio, ¿no? De que no van a hacer ninguna otra pinche serie. Y ojalá, así te lo digo, de esta manera, ojalá no se les ocurra tocar ya el BL porque ya sabemos que no lo quieren hacer. O sea, definitivamente. No hay otra explicación. No lo quieren hacer. Entonces, ya no nos vayan a la Peraya cada quien por su lado a chingar a su madre. Siento que estoy terminando una relación. Pero es que ya, a chingar a su madre. Y que ni se les ocurra porque ya saben que los rumores fueron fuertes en su momento. Que ni se les ocurra hacer la adaptación de semántica error porque ahí sí me los sacarlo a cachetadas a los dos. Y eso que quiero mucho así. Pero ya estoy harto y hasta la madre de que simplemente se quieran ir por la tangente y no se pongan a chambiar como deberían hacerlo. Amigos, y definitivamente yo estoy muy molesto al respecto sobre el tema. Todavía no he traído un video en el canal a profundidad del tema, pero la verdad es que estoy muy, muy inconforme. No me gusta lo que está pasando y sobre todo esto que les voy a comentar porque esto va a ser muy importante para que lo tengamos en cuenta en el futuro sobre lo que pasa con el Ned James, amigos. Y es que justo hace unas semanas James había comentado que ya no iba a pertenecer a la pareja que ya no tenía nada que ver con el Ned James y que él iba a seguir sus sueños y la chingada, la la la. Ok. No es una decisión que nos haya encantado a todos, incluso Ned mismo ahí como que hubo una cosa complicada, se armó polémica, la la la, se los voy a traer al canal un poquito más a profundidad. Pero el chiste es que nadie estuvo conforme pero dijimos, bueno, o sea, no estamos conforme pero al final del día son tus decisiones, ¿no? Decisiones que no se han concretado en absolutamente nada por parte de James y porque realmente James no ha dicho nada en el futuro respecto a sus supuestos sueños y la fregada, pues se ve como si no tuviera nada, ¿no? Y que más que nada quisiera deshacerse de la pareja, lo cual eso sí nos va a hacer emputar, ¿sí? Y los voy a, y sobre, y el primero voy a ser yo, el primero que se va a emputar voy a ser yo. Te voy a decir por qué, ¿sí? Porque si se supone que tú te deslindas de James, te deslindas de Domundi, ¿no? Claro, o sea, claro, independiente 100%, James, o sea, por favor, no quieras este, como se dice, colgarte todavía de tu mamá. Aquí la situación es que justo Domundi sacó un comunicado en donde dijeron que iban a ser un pequeño fansign respecto, bueno, ahora sí que celebrando la, la, el, el cumpleaños, el cumpleaños de James, ¿no? O sea, quiere decir básicamente que James todavía sigue bajo agenda de Domundi, ¿sí? Y que la situación sigue como si nada, lo cual está extremadamente molesto. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se canceló la serie BL de Ned James, se canceló la pareja como tal, se supone que ya no tenía nada que ver, quiere decir que James se iba a salir de Domundi, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no fue así? Esa es la situación, esa es la duda, y esa es la triste realidad del por qué estamos viendo que, híjole, han salido varios traidorcillos, amigos, han salido varias personas que no quieren nada que ver con nosotros, pero sin embargo, sí quieren lo bueno del BL y no quieren chambearle. Entonces, este, no, 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 es una gran contradicción porque justo se hablaba mucho, ¿no? La gente habla bastante de por qué James, si se supone que James pertenece a la comunidad, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo estaremos checando un poquito más a profundidad en ese video respecto al Ned James. Déjenme sus comentarios de una vez, sean abogados del diablo porque me le voy a ir con todo a James si pasa algo malo en el futuro. Un comunicado definitivamente raro el que nos dio GMMTV respecto a la información de Cherry Magic. ¿Se acuerdan que Cherry Magic, una serie que se estrenó a principios de, bueno, a finales de 2023, y justo los primeros capítulos que estaba saliendo en YouTube, como se supone que todas las series de la GMM tienen que salir de forma internacional, ahí la transmisión internacional, la transmisión global de YouTube, digo, de la GMM es en YouTube respecto a series Biel. Aquí la situación es que ocurrió un problema respecto a X o Y contrato que pues no sabemos exactamente de qué, lo cual los japoneses, porque acuérdense que Cherry Magic pues es una historia japonesa y pues los derechos la tiene una empresa japonesa, la GMM compró una licencia para adaptar, para una adaptación, pero eso no quiere decir que la GMM le pertenezca la historia como tal, la historia le pertenece a los japoneses. El chiste es que es un rollo gigantesco y entonces por eso se canceló la transmisión de Cherry Magic a nivel mundial en YouTube y no se sabe qué va a pasar y por alguna razón extraña la GMM volvió a confirmar esta situación, quiere decir que no hubo ningún cambio, que no hubo ninguna situación a favor para la gente internacional y solamente se queda en puro Tailandia, solamente de alguna u otra manera se los digo así, solamente se puede ver legalmente Cherry Magic Tailandia en su país. Entonces esa es la situación que dijo la GMM que va a estar checando, pero aquí algo que no nos queda súper claro que lo que dejaron en el comunicado oficial es que lo van a estar revisando con cada país o sea que van a estar pidiendo el permiso de cada país para poder hacer la transmisión ¿sí? y entonces pues eso va uff o sea olvídate o sea ya ni siquiera nadie se va a acordar de ese proyecto cuando eso pase así que va a estar mucho más complicado de lo que parece al principio te voy a ser honesto yo creí que los japoneses no querían que saliera a nivel global sobre todo en YouTube porque tenían planeado la distribución oficial en Viki ¿se acuerdan que Viki y la GMM tienen muchos acuerdos muy cercanos? yo creí que por ese lado iba a pasar pero desafortunadamente pues no ha pasado nada o sea de hecho Chevere Magic ya tiene bastante tiempo que terminó y de ahí en fuera pues no no es algo que se sepa nada positivo así que nos quedamos más al pendiente quiere decir que este trámite va para largo o sea ya pasaron meses quiere decir que van a pasar otros meses más para saber un poquito más a profundidad pero en fin amigos díganme que piden en los comentarios y díganme si vieron Chevere Magic Tailandia amigos ustedes y yo sabemos que China tiene un potencial infinito respecto a las series BL lo tiene absolutamente todo para ganar para triunfar y justo los mismos chinos lo saben y también lo quieren sacar quieren sacar todo el provecho lo más posible justo como en el caso por ejemplo de Stay With Me que seguimos esperando un poquito más de información todavía no se sabe nada de esa producción para la gente que me ha preguntado pero justo salió se supone que salió una nueva producción que se llama Blue Time que va a ser 100% China y que va a ser 100% Biel ojalá 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 que sea eso y que no nos confundan con el Bromance el Bromance está mal ese no lo veas nunca cuando tú ves Bromance significa peligro aléjate cuéntase lo que más confianza le tengas jamás en la vida lo vuelvas a ver el Biel ese sí ese es bueno ese es el que nos interesa es el que nos importa el Bromance es malísimo yo les voy a decir en una ocasión en un video en específico se los voy a decir por qué no tienen por qué ver Bromance es horrible amigos es horrible la peor experiencia que tienen en la vida bueno pero el chiste es que esta serie Blue Time se supone que va a tener 12 capítulos esa laguna de la cual se aprovechó Stay With Me el año pasado es sí se hace el Biel todo es chino absolutamente todo es chino pero la transmisión no se hace en China se hace en otros países y entonces con esto de el auge de las plataformas de streaming y que las plataformas de streaming como WeTV y Aichi son de procedencia china pero también tienen actividades en otros países se pueden apalancar perfectamente para poder este impulsar las series en ese sentido así que ojalá amigos ojalá ese vaya a ser el futuro de las series Boys Love en China porque definitivamente estaríamos aprovechando como personajes bueno como gente internacional estaríamos aprovechando definitivo todo lo que tenía a ver con China y ya amigos definitivamente porque en Tailandia andamos muy mal así que necesitamos 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 movimiento de otros países también que otros países nos enamoren definitivamente ojalá también seas tú chino y para la gente que le gustó Love in Translation que es fan de la pareja Dao Offroad por fin vamos a ver su segundo proyecto que es un proyecto que ya está iniciando a Dao y a Offroad se le vieron justamente en grabaciones entonces la gente está hablando mucho de este nuevo proyecto que no tiene nombre no se sabe mucho de él pero también anteriormente acuérdense que ya se les había comentado que ellos habían confirmado que iban a tener una serie con temática un poquito más madura a Love in Translation que Love in Translation pues es un amor un poquito más juvenil más equis y este es pues bueno se supone tendría que ser una historia más madura no de viejitos pero sí algo así como más más adulto complicaciones una cosa así un poquito más profunda entonces pues lo esperamos amigos esperamos bastante este proyecto ojalá salga muy pronto espero que no estén con esa jalada porque estoy viendo esa tendencia últimamente y es que como que todo lo quieren hacer miniserie no hagan proyectos bien o sea hagan series buenas hagan series largas mínimo de 4 capítulos está la modalidad de 4, 8 y 12 capítulos en la serie Biel es mínimo la más chiquitita es de 4 capítulos así que óyeme óyeme no quiero andar ahí con pendejadas ni nada por el estilo así que ojalá ojalá amigos ese sea el caso y esperemos más información acerca del tema este y no se sabe absolutamente nada ni fecha ni nada así que bueno quedamos al pendiente Please Teach Me es una producción coreana que yo la considero desafortunada amigos y es que a pesar de que aunque tenga a uno de los como protagonistas como pareja protagonista aunque tenga uno de los que actuaron en Jun and Jun y uno de los que actuaron en YRU Korea este lo considero un proyecto desafortunado porque por el formato amigos este formato tiene un formato extrañísimo que yo no sé si que realmente vaya a ser algo positivo ojalá que sí pero la neta lo dudo muchísimo y es justo este formato vertical tipo TikTok tipo Short tipo Reel ¿me entiendes? pero está rara porque fíjate justo son videos cortos de entre 1 y 2 minutos de 64 capítulos o sea cada capítulo o sea cada capítulo tiene 1 o 2 minutos y entonces van a ser 64 que dices oye es un chingo de cosas o es un chingo de contenido cortado en cachitos que al final del día si te pones a pensar son 1 a 2 horas este y la neta como que no le encuentro tanto sentido no le encuentro tanto interés si fueran tipo sketches adelante pero es una serie completa o sea están intentando hacer una historia completa y la verdad creo que es el formato menos adecuado porque cuando estamos en ese tipo de redes sociales como que no estamos pensando en quedarnos mucho tiempo o quedarnos simplemente en un tipo de contenido ¿me entiendes? estamos ahí como que pum 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 escroleándole como pinches locos entonces este pues no sé amigos está muy rara la situación yo hubiera preferido una un formato vertical digo un formato horizontal un formato panorámico porque también como que te sientes muy chiquito o sea he visto he visto bastantes series este tipo tiktok y la neta son una cosa bien incómoda de ver porque sientes así como que todo está muy chiquito como que todo está súper apretado no te acoplas este y aparte con súper también duran súper poquito los capítulos entonces así como que dices no me siento tranquilo no me siento contento y pues ojalá amigos ojalá hubiera una versión horizontal no la hay de hecho esta serie está la están recopilando justo en varios capítulos lo cual pierde todo el sentido del mundo o sea es que nada esto tiene sentido te lo juro y este y la pueden ver en youtube se llama please teach me pero este la están subiendo así por cachitos del capítulo 1 al 5 del 6 al 9 una cosa así pero también siguen en formato vertical entonces este no sé no sé también es una cosa muy rara díganme si la van a ver o no este y yo la neta la neta no ya quiero llorar amigos y regresando a el dilema y el misterio de el maxtul amigos el maxtul es un misterio actualmente no se sabe que va a pasar con esa pareja no se sabe que van a hacer se supone que se han mantenido juntos al principio de este año y todo ese pedo pero realmente no han hecho nada público no han hecho nada como pareja ni nada por el estilo así que quedamos muy muy ahora sí que al pendiente de lo que pueda pasar también sabiendo que tú anteriormente el año pasado había dicho que no que no iba a ser más boys love ni quería tener nada que ver con la industria del entretenimiento entonces así como que nos quedamos bueno y entonces qué haces aquí o sea buen pedo no es mal rollo pero bueno habías dicho una cosa y ahorita está pasando otra no se sabe por qué y no se sabe para qué ¿me entiendes? lo más importante porque si regresas si el Max tú le estás regresando es por una cosa importante debe de ser definitivo entonces pues es lo que estamos esperando este se confirmó también un 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 fan meeting ahora sí en Japón este no sé si le cambiaron la fecha o lo volvieron a organizar desde cero pero ese ese fan meeting estaba programado para enero se canceló y ahora me parece que es para abril entonces este pues dice mucha gente que dice que es por eso que se están volviendo a juntar y todo pero también la gente está pensando bastante porque están muy juntitos están muy pegados están ahí muy en privado están muy en secreto y mucha gente dice que es porque van a ser justo una una secuela de Man of Death entonces este pues ojalá ojalá esa sea la situación amigos ojalá hay una nueva serie de Voice Love por parte del Max Tool y este y pues a ver amigos a ver qué pasa a ver qué pasa queremos mucho esta pareja sí la apoyamos también pero también queremos el Mutula y los apoyamos bastante chicas madre rápidamente noticia para la gente que está al pendiente de los próximos estrenos de el BL de proyecto de proyectos chiquititos productoras independientes casi casi emprendimientos amigos y hay que apoyarlos definitivamente este tipo de series hay que apoyarlas What The Knock What The Knock va a estrenar el trailer piloto este 18 de abril amigos en unos cuantos días se estrena el trailer piloto de esta serie que se ve muy bien se ve muy interesante sobre todo para la gente que le gustan así como yo amigos así que te gustan las historias a lo mejor clichés sí pero todo mundo sabemos y esto siempre lo he dejado bastante claro cuando no está mal hacer series clichés el problema es que las hagas bien o sea podrás hacerme los clichés de la vida pero hazlos bien ese es el problema entonces sí es una serie cliché Enemies to Lovers este del típico chicos que están obligados encerrados a estar en una casa y de repente se odian pero se aman y cositas así como que va evolucionando la situación el chiste es que si se ve muy bueno el trailer se los extrae atrayendo un poquito más a profundidad pero de todas maneras ustedes esperan y de ustedes díganme si la van a ver o no hay que apoyar estos proyectos independientes con chicos nuevos con gente nueva que es lo que ocupamos gente fresca y comprometida en el mundo del voice love les traigo esta info para que estén 100% enterados del asunto de cómo está la situación en el mundo del voice love de qué series esperamos y qué series no no necesariamente tienen que ser de las productoras más grandes de Tailandia para estar esperando todas las series porque recordemos que esas productoras y luego uno hacen las cosas también que digamos dígase la Yeme y dígase Domundi con la pendejada que sacó en The Next Prince pero lo checamos después el chiste es que va a salir una nueva producción sí de una productora relativamente grande la conocen pues algunos de ustedes probablemente sí probablemente no es la misma productora de Lovely Writer y es la misma productora del año pasado I Feel You Linger In The Air que fueron dos series bastante reconocidas bastante queridas por el público si no las han visto vayan a verlas porque son muy buenas y justo eso genera la expectativa positiva de esta nueva serie que se va a llamar Knockout que es justo la adaptación de una novela y teniendo un poquito más en cuenta de que trata la novela les voy a explicar rapidísimamente es un boxeador trata de un boxeador y de su asistente de un chico que se vuelve con el tiempo su asistente o sea básica yo no sé exactamente qué opero con los tiempos ni nada pero básicamente Jinx o sea suena muy parecido a Jinx si han visto el manhua de Jinx suena muy parecido entonces estaremos viendo algo muy muy parecido a Jinx en Tailandia este año esperamos más información de lo que nos pueda dar pues esta productora referente a los protagonistas porque definitivamente si se ve buena la serie óyeme queremos buenos protagonistas también y protagonistas reconocidos yo creo que esta producción si va a ser muy grande si se la proponen bien así que tiren la casa por la ventana se habló mucho en redes sociales acerca de design de series para la gente que no sepa cómo está la situación los pongo en contexto design de series todo el elenco ha tenido fan meetings en Japón y eso está bastante importante porque justo también esto va de una mano con de una como si de la mano con otra noticia que se las debo dejar saber y es que Idol Factory está teniendo bastantes conexiones con el mercado japonés que esto puede traer bastantes cosas positivas a futuro para las series y para todo lo que podamos llegar a ver con Idol Factory pero eso ya será un poquito más en el futuro y les estaré hablando de ello en otro video un poquito más a profundidad el chiste de que se ha hablado bastante de ello es que ha sido una productora con bastante visión te voy a ser honesto Idol Factory ha sido una productora con bastante visión ha sido una pionera en Girls Love y también ha destacado bastante en el Boys Love sobre todo en este último proyecto que es Design the Series de Billy Baby y todo ese pedo están pegando pero durísimo están muy muy fuertes y justo hablando de esa visión se habla bastante de que en este en este fan meeting que se llama Lost in the Jungle si no me recuerdo este hay mucha gente hay mucha gente que notó si en sus en sus asientos del fan meeting del recinto estaban dando traductores como en tiempo real si estaban dando traductores para la gente que era como quieras verlo internacional extranjera lo que sea que no entendiera de repente tailandés o de repente también se habla que cantaron en inglés o cosas así estaban dando traductores directos a cada persona ¿me entiendes? como un poquito más personalizada la experiencia un poquito más este como más en confort y esto habla mucho 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 porque nunca se ha prácticamente nunca se ha visto en alguna productora tailandesa de fan meetings que hayan hecho eso entonces se habla bastante de que Idol Factory está tomando bastante en cuenta a la gente en específico y que sobre todo están apuntando a un tema más global así que yo les voy a decir una cosa esto es un poquito noticia pero todavía es un poquito chisme así que de una vez se los dejo muy claro puede quién sabe por un tema de recursos por un tema de agendas o lo que tú quieras pero yo creo que Idol Factory sí estaría apuntando bastante cuando pueda a venir a la TAM amigos a venir a la TAM o al continente americano como quieran verlo en general este entonces que no les sorprenda que no les sorprenda si de repente Brasil México Estados Unidos una cosa de esas hay este fan meeting de Pete Bay digo de Billy Bay de Billy Bay o una pendejada así así que yo nada más lo dejo amigos yo nada más se los comparto para que de una vez vayan ahorrando vayan haciendo su guardadito vayan haciendo su colchón porque los fan meetings también en la TAM se vienen fuertes les voy a contar acerca de un favorito de uno que creo que oye tengo buena pinta saben que tengo buen ojo tengo buen ojo este bendigo bien a las series y yo de una vez estoy manifestando que esta serie va a estar buena que esta serie va a estar romántica que esta serie va a estar linda ojalá sea así ojalá todavía tenga el don amigos y les voy a platicar un poquito sobre Every You The Series que justamente cuenta la historia de dos chicos que se encuentran a lo largo de mil vidas y constantemente pues en todas literalmente todas se enamoran y justo es de lo que trata la historia o sea de que se enamoran se vuelven a encontrar mueren se vuelven a encontrar se mueren y se enamoran y otra vez y así y así y así hasta a lo largo de mil vidas no sé exactamente o sea definitivamente para hacer una producción pequeña con chicos nuevos que todo se ve muy bien todo se ve increíble a pesar de que todo es nuevo se ve súper súper bien pero justo como es una producción pequeñita yo no sé si vaya a ser una serie así como muy impactante sabes o sea la historia se ve bien como que está muy bien contada hace unos meses el trailer piloto si no lo han visto vayan a verlo y si ya lo vieron pues me lo dejan en los comentarios y si no vayan a verlo y me dejan en los comentarios pero este pues definitivo amigos se ve muy bien pero yo no sé qué tan bien producido o sea como que se ve muy grande o sea te voy a ser honesto se ve muy grande para ellos ojalá ojalá lo sepan hacer ojalá lo sepan hacer y pues esperamos amigos esperamos quise aprovechar a pesar de que el trailer piloto salió hace algunos meses quise aprovechar actualmente porque justo salieron este imágenes este acerca de las las grabaciones ya la están grabando están trabajando en ella muy probablemente entre mayo y junio la estaremos viendo porque ya ya casi el proyecto está completo así que yo estoy dando ejemplos bueno estoy dando ejemplos y estoy dando recomendaciones de series que van a salir de productoras que no son tan importantes que no son tan relevantes y si ustedes se dan cuenta si ustedes se dan cuenta si les carvamos un poquito más las historias se ven mejor que lo que nos está dando las productoras grandes así que lo bueno al parecer este año lo bueno va a estar en las productoras pequeñas amigos les traigo una súper súper ultra noticia cabrona primero que nada deben de saber que siempre he estado a favor de las transmisiones de series BL en youtube porque ustedes saben que eso aporta bastante globalización eso aporta bastante bastante pues apoyo de gente internacional ¿no? entonces pues ahora es cuando tenemos que apoyar amigos como gente internacional y es que mi mind guay el canal oficial 100% oficial real no fake subió completas partes de sus series o sea increíble o sea te quedas así guau espectacular si no tenías nada que ver en el BL si te sientes un poquito atorada atorado estancado estancada respecto al BL te recomiendo estas joyas del BL que justo subió esta productora Time Type 1 Time Type 2 o sea todo Time Type las dos temporadas y subió Don't Say No entonces guau o sea te quedas así guau 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 Don't Say No no tiene la segunda parte ni nada así que está completa Time Type pues está completa desafortunadamente por el momento no están los capítulos especiales que creo que las dos temporadas cada temporada tiene un capítulo especial entonces pues esa va a ser un poquito la triste pero todas las temporadas amigos guau o sea brutal o sea brutal toda la pinche semana todo el fin de semana vas a tener para divertirte para estar ahí 100% real no fake gratis free este cosa dice también es cierto que a lo mejor están en subtítulos en inglés pero se puede bueno YouTube tiene la función adicional de traducir automáticamente entonces para eso va a ser un poquito más fácil entonces pues ya amigos échenle ganas vuélvanse a ver la serie sobre todo si no las han visto vayan a verlas se las súper recomiendo pero si ya las vieron y todo les voy a decir una cosa hay que ver las series y hay que ahora sí que hay que apoyar el canal como tal hay que apoyar las series como tal en YouTube porque eso justo va a ser una cosa positiva para las productoras ellos van a ver el interés y van a ver el gusto y van a ver el apoyo y van a ver la repercusión y el impacto que tienen las series en YouTube entonces pues justo es lo que hay que hacer amigos también hay que darse una segunda vuelta hay que darle un repasón hay que darle un gusto yo personalmente voy a ser totalmente honesto no vi Don't Say No así que será un momento ideal para ver Don't Say No así que amigos vayan a verlas vayan a verlas vayan a apoyar 100% amigos y justo se ha hablado bastante de lo que puede pasar en Love Upon a Time que es la serie de Ned James sé que todavía a estas alturas de la vida no he tocado el tema de profundidad de Ned James pero pues ya saben que los videos más largos pues me cuestan un poquito más de trabajo por eso es que son un poquito más tardados denme chance denme chance amigos espero que salga muy pronto pero bueno el chiste es que ya es oficial el Ned James se separa no va a ser una pareja que se mantenga siendo que ya tenían una serie pues pendiente que es la que les acabo de comentar entonces el proyecto al parecer se iba a cancelar no se iba a cancelar pues bueno al parecer de la boca de Ned se dice que el proyecto sigue adelante eventualmente sin James pero justo pues se habla mucho de esta nueva pareja que supuestamente esto yo no lo entendí muy bien ni entendí por qué dar este tipo de detalles bueno ahora sí que habrá que saber habrá que saber habrá que ver qué onda que justamente se supone que es el hermano del amigo el amigo del hermano de Ned que tiene más de 20 años o sea no entendí la necesidad de decir este tipo de ¿cómo se dice? de información probablemente porque no es famoso probablemente no sé la verdad no sé eventualmente es una persona que está en el anonimato todavía al parecer va a ser una sorpresa y que justo esperamos que Domundi nos actualice respecto a sus proyectos de este año a sus actividades de este año en temas de series boys love es importantísimo que lo haga entonces yo creo que en ese evento pues ahora sí que se va a confirmar se va a mostrar quién va a ser la nueva pareja de Ned pero definitivamente ya es una realidad se está esperando eso y pues estamos felices de que Ned siga en el mundo del boys love y también que pues haya estado preocupado e interesado en conseguir una nueva pareja que es bien importante acuérdense que todos los white idols siempre tienen que mantener una pareja y cuando están solitos siempre intentan buscar una para mantenerse a flote entonces este es el caso de Ned y esperemos pronto saber quién es esa personita esa personita afortunada que va a estar con Ned definitivamente me muero de las ganas de saber quiénes son y también pues de saber un poquito más de fechas de El Love Upon A Time Domundi Domundi mueve las nachas mueve las nachas porque te estás tardando mija te estás tardando amigos esta noticia es triste pero feliz al mismo tiempo les voy a explicar por qué básicamente se dio un fan meeting de de cómo Dead Friend Forever que es la serie no es de Beyond Cloud pero tiene el elenco de Beyond Cloud entonces este pues bueno es la última de lo último que se ha sabido respecto a esa productora respecto a ese tipo de actores pero justo ahora pues parece que se confirmó el hecho de que Barcode Barcode se va a ir de la productora oficialmente de Beyond Cloud que ya no renueva contrato que va a firmar con otra y la fregada y es triste porque justo se va y creo que siendo tan importante Barcode o potencialmente importante en el futuro pues no no veo mucho no veo que sea buena idea que se vaya de Beyond Cloud para la empresa o sea Beyond Cloud necesita más a Barcode de lo que Barcode necesita a Beyond Cloud es la realidad amigos es la realidad y después de todo lo que ha pasado y después de todo lo que sucedió este los últimos días todo lo que ha sucedido con el Jeff Barcode que les voy a explicar todo o sea me dieron muchas ganas de hacer un video en específico de Barcode en esta a lo mejor esta primera etapa de su carrera porque en la futura etapa probablemente no sé firma con una GMM firma con un Domundi firma con un Enflow firma con un Change y todo podría cambiar para él para positivo definitivamente pero esta primera etapa de su carrera fue un poco triste no te voy a mentir fue un poco triste fue un poco frustrante el hecho de todo lo que tuvo que vivir pero pues sí o sea por todo ese tipo de cosas recientemente lo último que pasó no sé si ustedes saben o no saben cualquier cosa pues les voy a traer un video pero este la verdad sí me molesta mucho el hecho de cómo Beyond Cloud trató a Barcode siendo alguien tan importante y siendo alguien con un potencial brutal sí porque Barcode tiene bastante talento tiene mucha presencia este definitivamente tiene el interés de mantenerse en el BL y tiene todo el potencial pero nunca le dieron una pareja o sea cosas y cosas y cosas que dices güey o sea ya o sea definitivamente es lo mejor para Barcode definitivamente creo que puede tener otras oportunidades que él puede brillar por sí solo y pues a ver qué pasa amigos a ver qué pasa ojalá ojalá tenga un ahora sí que una buena oferta de trabajo en otra productora pero sin embargo estaremos 100% al pendiente Forcebook no tenía nada que hacer definitivamente me quedo 100% seguro de eso les voy a decir una cosa hace unos días se acaba de presentar este la segunda parte de la conferencia de la GMM que se estaba rumorando bastante que se veían hablando mucho de eso y fue una realidad realidad en la que se presentaron muchas series entre ellas se presentó una que se llama Perfect Ten Liners que es una serie en conjunto de varias parejas ahí luego hablamos un poquito más a profundidad del tema pero justo 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 el Forcebook pues al parecer ya están en talleres al parecer ya están en talleres están empezando a acoplar a sus a sus vidas los personajes como tal más bueno que van a estar empezando a leer un poquito más de guiones o lo chingada cositas así no o sea qué quiere decir que el proyecto de Perfect Ten Liners ya va a empezar o sea está a nada de empezar ¿sabes? y siendo una serie que empezó bueno que se anunció hace días ahora ¿cuál es la situación? pues que hemos estado esperando otras series con muchísimo más tiempo de antelación y que no se sabe absolutamente nada de esas series no sé qué onda no sé qué situación es buena y rara o sea es buena rozando en lo rara la noticia que les acabo de comentar porque volvemos a lo mismo la GMM está 100% trazadísima con otras con otras series y con otros elencos y lo que sea pero a esta que días después o sea así en cuestión de días ya está empezando el proyecto así como que dices o sea no me molesta la verdad no es una no es así como que te digas ay que tortura porque no la verdad te soy honesto me gustaría ver la serie o sea no te digo wow la revelación del año pero me gustaría verla entonces este dices bueno no es algo así como que me vaya a morir porque van a adelantar esta serie ¿no? pero si se me hace una cosa rara sabiendo que tenemos muchas series en puerta y que la GMM no ha soltado ni las luces entonces este bueno amigos ustedes díganme que opinan les gustaría volver a ver o bueno recuerdenme recuerdenme que opinan de Perfection Liners les gustaría verla o no les gustaría verla les gusta esta es una pregunta que casi nunca le hago a mi gente ¿les gusta el Forcebook? o sea porque el Forcebook ya tiene varios años en la industria del bien y nunca ha sido una pareja que tenga mucho fandom ni una pareja que sea así como muy muy fuerte ¿no? de hecho normalmente el Forcebook siempre se cuelga por así decirlo de otras parejas entonces este comunidad propia fandom propio yo no sé si lo tienen ahí me lo dejan en los comentarios si les gusta mucho el Forcebook o no después de unos días de que Barcode decidiera dejar Beyond Cloud ya no va a renovar el contrato con ellos ya nada más está en el proceso de salirse oficialmente este pues se ha especulado mucho respecto a lo que va a pasar en el futuro con él ¿no? y mucha gente pues se ha alborotado todavía más porque en un evento reciente se vio pues nuevamente el Jeff Barcode amigos así es para toda esa gente romántica para toda la gente que le gusta flagelarse ahí estuvieron stalkeando ahí todo lo que pasó entre Jeff y Barcode y estuvieron ahí tomándose fotitos y todo muy lindo todo muy padre y mucha gente piensa que Barcode se va a ir con Jeff ¿no? porque recordemos que Jeff Satur fue uno de los primeros que se fue de Beyond Cloud desde 2022 sí al principio de 2023 y pues fundó su propia empresa y ya él está por independiente ¿no? la gente que piensa que por él estar independiente por tener su propia empresa Barcode va a poder tener cabida ahí y la verdad es que no lo veo descabellado o sea es una posibilidad importante pero tampoco yo no me ilusionaría mucho amigos porque definitivamente lo que la gente quiere es pues la estabilidad y el regreso oficial de Jeff Barcode ¿no? porque ellos nunca han tenido un spin-off oficial nunca han tenido algo bien nunca ha salido realmente nada fuerte de ellos respecto a temas Boys Love y pues la gente lo que quisiera es eso ¿no? que se prolonga más la pareja que tengan más protagónicos y no sé qué y ahí es cuando les vuelvo a repetir yo no me ilusionaría tanto amigos yo no me ilusionaría tanto porque la realidad es que esa pareja nunca fructífero del todo y luego les voy a explicar en un video por qué detalladamente por qué esa pareja podríamos decir que fue un fracaso muy entre comillas pero pero pues sí o sea como que no tiene mucho futuro y sobre todo estas alturas del partido en donde en donde Jeff está por su lado está tomando caminos diferentes y no creo que que Barcode si es que tiene intereses en estar en el Boys Love ya también dependerá de él pero no creo que sea lo ideal que Barcode se mantenga atado a Jeff si él quiere mantener una pareja porque Jeff no va a tener tiempo para él como lo ha estado dejando ver todos estos años definitivamente seguimos al pendiente de qué es lo que pueda pasar con Barcode yo creo que mucha gente está esperando a ver qué puede suceder con él a ver si va a tener un protagónico o si definitivamente nos va a dejar o a ver qué sucede amigos estamos 100% al pendiente y pues díganme qué tanto ustedes confían o creen que puede regresar el Jeff Barcode oficialmente ay chicos pues verán sabrán que la GM actualmente estaba medio complicadona está medio complicadona pero pues al parecer tiene intenciones de renovarse de traer parejas nuevas de traer historias nuevas y toda esta situación vemos ojalá ojalá con el tiempo porque pues pues al final del día uno siempre va a estar por por el BL o sea siempre va a velar por el BL y siempre es lo que va a querer independientemente de la pareja que sea de la historia que sea o lo que sea en general la productora entonces si la GMM está súper segura de que va a seguir adelante con el Boys Love ojalá lo haga bien y uno de los más grandes proyectos es 1D Good Day que es la serie del boxeador amigos la serie del boxeador esa es la que se va a poner bastante buena porque es pareja original es pareja nueva historia nueva todo se ve súper bien de hecho de la primera parte de la conferencia de prensa del año pasado pues de las más de las más queridas y de las más esperadas por las fans ha sido estas y fíjate que fue bastante interesante el hecho de que ya al parecer está confirmadísima la fecha de estreno que sería el 4 de mayo de pues este año amigos eventualmente 2024 2024 y luego lo digo lo digo el año porque luego hay gente que ve mis videos de años pasados así que para que no se confundan no estoy pendejo no estoy pendejo entonces pues ojalá amigos ojalá 4 de mayo fue muy pronto fue muy rápido esperemos que así sea este y pues a ver ojalá nos dé realmente algo bueno porque te voy a decir una cosa we are este olivu no sé no sé la gmm no termina de espontar no termina de ser esa gmm 2018 2019 incluso 2020 no termina de ser esa gmm y la esperamos la extrañamos muchísimo esa gmm ojalá 1D Wood Day sea de las mejores series del año y después de un pinche año de estar esperando Sunset Vibes amigos definitivamente Star Hunter se pasó de lanza pero brutal o sea se pasó súper ultra de pendejísima por no traernos Sunset Vibes en 2023 del Moss Bank el Moss Bank el último verdadero proyecto el último proyecto real que han tenido ellos es Big Dragon y eso es del 2022 no chingues ya estamos casi a mitad desde el 2024 no puede ser posible o sea te la mamaste te la súper mamaste Star Hunter por no tener a esa pareja activa y conste que Star Hunter está jugando con fuego porque no los puede aprovechar o sea no los ha aprovechado como debería al Moss Bank entonces este luego se quejan de que no tienen de que no les funcionan de que entran en bancarrotas que no sé qué pues no aprovechas lo que tienes mijo y en este caso Star Hunter que tú digas el año pasado le fue increíble pues no ahora tenía todas las de ganar para aprovechar el Moss Bank sí y nunca lo hizo entonces este por X o por Y bueno independientemente de las molestias lo que sea pues bueno puedo decirles es más ni siquiera es una noticia tan tan positiva porque dirás bueno ya tienes fecha de estreno no no hay fecha de estreno se ha reportado que apenas están trabajando las filmaciones o sea está en proceso de producción el tema de Sunset Vibes y quiere decir que falta mínimo uno o dos meses para que sepamos un poquito más de ella un poquito más de trailers oficiales y todo ese rollo sé que vieron un trailer piloto pero recuerden que es el piloto no es un trailer oficial así que pues Sunset Vibes está mucho mucho más lenta de lo que parece es una serie que definitivamente se ha tardado muchísimo y uno no termina de entender por qué porque técnicamente Star Hunter que es la empresa se supone que está bien se supone que está tranquila se supone que no tiene problemas volvemos a lo mismo o sea no puede ser posible sí que todas las productoras del mundo del voice love están atrasadísimas en temas de lo que deben hacer y ya ni siquiera estamos en época pandemia ya ni chingan no es que no podemos salir por no sé qué no wey o sea ya está todo en la relativa normalidad como para que trabajes y no puede ser que estos años son en los que más se han atrasado entonces este pues definitivamente es una cosa que dices óyeme ya la gente te lo digo de una vez o sea ya la gente ya no esperas 11 Vice como cuando en algún momento pasó porque pues la gente o sea el mundo del BL es muy rápido y hasta de repente se terminan de olvidar de la pareja o ya ni les enteras a la serie o muchas cosas entonces definitivamente veo un punto súper negativo pero bueno la luz al final del túnel por fin nos la estamos viendo ya están trabajando en ella mira lo peor es nada porque al final del día este pues bien pudo haber sido un proyecto cancelado entonces dices bueno bueno me conformo me conformo lo tomo pero me ofende muchísimo y yo no sé a ustedes qué tanto les gustó City of Stars serie de Star Hunter yo no sé exactamente qué tan buena uno esté déjenmelo en los comentarios es una serie que ha tenido polémicas la pareja próximamente van a tener videos sobre una polémica que tuvo esa pareja pero independientemente de eso pues parece que a la serie o sea parece que la serie tiene apoyo por parte de la productora porque están muy seguros de que va a tener segunda temporada entonces este pues no sé no sé si realmente merezca el tema de segunda temporada como tal la historia pero encima de todo pues recordemos que las segundas temporadas son peligrosas justamente Star Hunter tiene yo creo que uno de los de una de las secuelas fracaso más grande de la historia del BL que es Gen Y The Series entonces este pues no sé no sé exactamente qué tan buena o mala idea sea esa noticia pero a mí lo que independientemente de todo también lo que a mí me duele es que a City of Stars siendo una pareja nueva siendo una pareja que mucha gente no conoce y que no cae del agrado de muchas personas le dan más prioridad a este tipo de historia a este tipo de serie lo que tú quieras y al Moss Bank no le dan no le dan nada o sea el Moss Bank bien tranquilo como si nada pasan los años y no tienen serie o sea me entiendes es como que digo wey aparte sin contar todas las parejas y todos los actores que perdió Star Hunter el año pasado entonces este no sé no sé situaciones raras situaciones diferentes yo creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que esperamos este un evento de la productora para ver qué nos puede llegar a traer respecto a novedades yo creo que también debería ser algo así pero bueno amigos ustedes díganme qué opinan amigos y a pesar de todo el Sinu New sigue siendo una pareja bastante rentable y a pesar de los años que normalmente eso no no se ve tanto en el BL cada año siempre sustituyen ahora sí que los top pero la verdad es que el Sinu New se ha mantenido en el top desde 2022 y yo creo que eso es un parte parte trabajo de ellos pero parte también trabajo de la deficiencia de todos los demás porque no ahora sí que no hay una serie real con la cual una pareja pueda competir al nivel de Sinu New definitivamente eso es una mala noticia eso es una mala noticia a nivel general para el Sinu New está ganando como siempre porque han pasado el tiempo y siguen siguen alborotando a la gente como pinches locos les platico rápidamente para que nos demos un quemón salió un photobook que es literal referente a Sinu New que se llama Be Closer y ese photobook en cuestión de un muy pequeño tiempo recaudó 50 millones de bats un poquito más un poquito menos de millón y medio de dólares entonces así como que dices wow siguen siendo bastante rentables siguen haciendo bastantes cosas y definitivamente sigue siendo una pareja que la gente sigue esperando bastante recordemos que esta pareja está para este año tiene que hacer The Next Prince esperemos otra serie de más de Sinu New porque definitivamente pues se ven mucho tiempo juntos amigos se ve muy rentable la situación es la minita de oro que tiene Domundi y Domundi no debe dejar perder todo esto que tiene que hacer que si es interesante mucho lo que pasó a finales de año porque se empezó a hablar mucho de que de la sobreexplotación de los actores y de que no los ponían a ser bien porque eso mucha gente se quejó de eso pero yo creo que si Domundi sigue fiel a la pareja la gente también va a seguir igual de fiel entonces está interesante lo que podemos ver en el futuro con esa pareja y a ver sobre todo ustedes díganme en los comentarios que propuestas ustedes traen respecto a parejas biel para quitarle el trono al Sinu New de una de las parejas más importantes del biel tailandés The Rich YU Group es una productora me parece que está intentando hacer un gran proyecto de estas como mini productoras chiquitas que intentan ponerle todas las ganas y todo el esfuerzo para hacer proyectos grandes con un elenco grande y todo ese rollo se ha hablado bastante de este proyecto que es reciente lo dejaremos en nuestras mentes para el futuro porque apenas va empezando y pues siendo un proyecto relativamente pequeño pues también tiene una posibilidad alta de que no se ha concretado con el tiempo pero no quiero echar la sal ni nada simplemente nada más les estoy dando ahí como que les estoy advirtiendo porque mucha gente me pregunta por series de las que luego yo hablo que se vienen no sé qué que se vienen no sé cuándo y luego la gente me dice ay es que tú hablaste de esta serie y cuándo está para cuándo y no sé qué pues esa ya no es mi responsabilidad chicos esa ya es una situación de que ya no las cosas no se terminan de dar de hecho voy a hacer un video en específico de las series normalmente ya tengo una mini sección no debería de ser así pero tengo una mini sección de series que estamos esperando y que nunca han pasado entonces igual ya hago una actualización porque hay mucha gente que sigue esperando series y no se terminan de concretar entonces bueno para que lo sepan el chiste es que va a salir esta serie que se llama The Love Mother que mucha gente habla bastante de esto porque amigos sale Long Lee sale Long Lee Long Lee tiene un chingamadral de parejas tiene un chingamadral de proyectos ya se había calmado Long Lee este respecto a a lo que tenía que ver con el Biel pero parece que ya sigue adelante amigos sigue adelante al parecer Long Lee quedó en el cast oficial quedó en el protagónico con otro chico que todavía no ubico bien pero definitivamente les estaré trayendo más información con el tiempo y pues sí Long Lee es el más famoso de este elenco pero hay muchos otros más mucho variado entonces al final del día yo creo que es una gran idea también eso porque la industria del Biel necesita un refresh necesita una lavada de cara porque luego las productoras grandes no terminan de hacer las cosas así muy bien que digamos y luego nos terminamos de dar una sorpresa eso pasa mucho en el Biel luego las productoras más chiquitas y las más austeras son las que nos terminan dando unas grandes historias así que seguimos pues al pendiente de esta historia y seguimos al pendiente de este proyecto a ver qué pasa yo les informo si sale un tráiler y todo y va porque para esto tiene temática de este de natadores de sí de natación así como Waterboy no sé si la llegaron a ver una serie viejísima de la primera generación este y entonces no sé estaría bueno ver algo así diverso amigos tenemos que hablar muy seriamente lo voy a tratar en un video muy cortito por el momento pero si llega a suceder algo un poquito más allá pues haré un poquito un video más largo porque hay opiniones divididas y yo también estoy dividido respecto al tema del día de hoy bueno lo mismo voy a intentar resumir lo más posible para que estén ahora sí que informados pero si llega a suceder algo más grande pues ahí lo checaremos más a profundidad el chiste es que Pete Wasutorn que es integrante del elenco bueno conocido por ser integrante del elenco de Love in the Air de el Pete Fort Pete la pareja es el Fort Pete y también esa misma pareja va a tener una serie que se viene que es el este Love Sea si no me recuerdo si se llama entonces este últimamente le está cayendo mucho hate amigos pero no tienen ni la menor idea de cuánto hate le está cayendo así de repente se volvió un Bright Bachelorette de repente se volvió un Anon de repente se volvió así uno de esos así como de los de la lista negra pero no por las mismas razones sino porque llegó un momento básicamente llegó un momento en el que la gente lo dejó de ver un tiempo él se metió así como si nada y como que llegó con un cambio de look así llegó con un cambio de look así como más güero ¿sabes? pero la gente dijo me lo cambiaron me lo cambiaron me lo cambiaron no nada más es el puro tinte y justo le están cayendo bastantes comentarios de odio de que se operó muchísimo o sea se operó demasiado a tal punto en el que ya no se aparece y por eso la gente lo está pues ahora sí que lo está odiando bastante entonces pues han caído bastantes comentarios de odio referente a eso y han tenido que soportarlos tanto él como su pareja o sea Ford y pues amigos esto puede definitivamente causar primero que nada no está bien que pase eso ¿sabes? porque al final del día estamos hablando de la autoestima del chico como tal y en segunda pues también a nivel comercial les puede ir muy mal porque de por sí ya les había comentado que esa serie no me da buena espina encima de todo que le caigan tantos comentarios de odio a él siendo protagónico putz o sea sabes así como que podría ser tan tan malísimo para que salga esa serie ahorita ¿no? o sea no va a salir ahorita 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 pero es de las primeras que va a salir de esa productora entonces este pues definitivamente se ve algo muy feo yo personalmente no voy a mentir si se ve muy operado o sea a tal punto en el que dices güey sí o sea es otro güey o sea es otro yo no creía que era él te lo digo así yo no creía que era él y conforme ha pasado el tiempo desde 2022 sí le he visto cambios o sea tú te pones a ver sus fotos del año pasado contra los del año antepasado cuando debutó y se veía diferente pero este pero este este cambio de este año definitivamente fue brutal o sea muy muy fuerte entonces este no voy a mentir no voy a negar pero también es cierto que ni que él fuera el único que hiciera arreglos estéticos ¿me entiendes? ni que él fuera el único que hiciera ese tipo de cosas entonces así como que sí es cierto lo que pasó es cierto lo que se ve o sea ahora sí que lo que se ve no se no se puede mentir ¿no? pero al mismo tiempo creo que es exagerado el hecho de la reacción de la gente ¿me entiendes? o sea literalmente de odiarlo entonces pues no sé ojalá no pase a mayores por eso es que a eso es a lo que me refiero con que no pase a mayores con que no se sepa nada más de eso pero quiero que estén informados porque definitivamente si he visto comentarios de todo tipo a nivel mundial respecto a su físico entonces pues bueno a lo mejor no es la mejor idea pero ya lo hizo es que también ni modo que vamos a regresar el tiempo ¿no? o sea ya lo hizo él así lo decide él así lo quiso es su cuerpo es su decisión es su dinero entonces pues uno que tanto puede hacer o sea nada entonces este pues nada amigos el chiste es que no que no llegue a ser un tema de odio demasiado fuerte y esa es la noticia del día de hoy y seguimos un poquito renuentes al respecto de las series Boys Love en China recordemos que este año han hecho un movimiento importante las series chinas han regresado lo más que han podido y los que no se puede realmente ser 100% chinas recuerden que también los chinos se están aliando por ejemplo con los coreanos o con los tailandeses para poder hacer series chinas que también les estaré informando muy pronto pero sí amigos definitivamente el auge de China está de regreso poco a poco está dando pasitos nuevamente y yo estoy súper feliz ¿no? porque definitivamente es lo que esperamos China tiene muchísimo potencial que sacar y pues de alguna u otra manera tiene que salir amigos de alguna u otra manera y esta serie se llama Inverse Identity que probablemente la veamos no la veamos porque no va a estar realmente en una plataforma este internacional de hecho va a estar en una plataforma china entonces no sé exactamente cómo va a estar el tema de pues ahora sí que de la distribución a nivel global ¿no? ojalá pueda estar un poquito más accesible pero también está interesante ¿no? el hecho de que va a estar distribuyéndose en China de alguna u otra manera a lo mejor no de la manera ideal pero sí lo va a hacer entonces quiere decir que le están apostando duro quiere decir que le están echando ganas quiere decir que están sacando lo suyo también hay que estar muy al pendiente de este tipo de series porque desafortunadamente no todas son 100% bien terminan siendo bromance pero pues ahora sí que China ha dejado bastante claro que ya no quiere hacer bromance que quiere hacer voice love entonces este pues amigos hay que estar al pendiente de todos estos proyectos para ver si realmente sí no 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 Gracias por ver el video.